hola soy ledis hoy voy a preparar una carne con salsa de ostión y pimientos al estilo chino bien aquí tengo carne cortada así delgadita como para vistes pero pequeños de 2 a 3 centímetros aquí tengo como medio kilo medio pimiento rojo picado de 2 centímetros más o menos igual medio pimiento verde picado media cebolla picada vino chino aceite de jonjolí y sazón sal maicena salsa de ostión conjolí la soya la salsa de soya o si ya y bueno este es el conjolí que hay que dorarlo es para lo último aquí un relleno y un ajo murió bien vamos a empezar bien voy a preparar el aderezo para la carne una cucharita chica de maicena así ya una cucharita agua dos cucharitas de agua chica vino dos cucharitas de vino y el aceite de jonjolí una una y esto lo vamos a mezclar vamos a poner también el kyo y el ajo vamos a mezclarlo el aderezo aquí le puede poner un poquito de una cucharita de sazón de carne para que le de buen sabor y aquí voy a poner la carne y aquí voy a poner la carne unos minutos para luego iniciar la cocción bien aquí pusemos menos tres cucharadas de aceite voy a empezar a freír la carne aquí van un poquito en este pan voy a cocinar las motivations del todo a cocinar con la verdura más o menos así que está deshacida luego hay que retirarla para terminar de cocinar el resto y ya está en el nuevo aceite si la carne está durita ustedes pueden agregar una pizza o no digan también este aquí está el del pintado le va a ayudar hasta ahorita vamos a continuar siguiendo de la carne y luego hacer las verduras bien aquí tengo un cuarto de taza de agua y voy a poner una cucharita de maicena una cucharita chica salsa de soya esto es para el jugo una y media el aceite de conjolí una la salsa de ostión son tres una dos tres vamos a mezclar este va a ser el jugo que le vamos a poner al final para espesar ahora voy a saltear las verduras bueno voy a antes de hacerle las verduras voy a dorar un poquito de conjolí para ponerle al final de la carne ponerlo doradito es así como tiene que quedar doradito doradito no quemado bien puse el aceite voy a poner las cebollas un poquito con una cebollita una cebollita una cebollita una cebollita una cebollita un par de minutos un par de minutos le voy a poner un poquito de sal ya está en ya está en su punto y la carne en este de la leche le voy a poner una cebollita para preparar un poquito vamos a dar una cebollita para que espese cocinándose hasta que espese y esto ya está para servirlo esperamos que espese un ratito que cocine bien son tres minutos más ya está esto ya terminó ya lo pasaron tres minutos ya está espesito ya está para servirlo lo voy a servir bien aquí ya está terminando el plato ya está servido con una ración de arroz blanco que lo acompaña así como quedó le puse el conjolí dorado encima ya está listo espero que lo preparen y lo prueben es fácil y es muy agradable que tengan un lindo día y que Dios nos bendiga hasta pronto